Una moderna instalación donde prevalecen elementos identitarios de la cultura nacional funcionará como dirección general del Instituto Finlay de Vacunas. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, resaltó en el libro de visitantes que el centro alberga conocimiento, compromiso, sabiduría, resistencia creativa y belleza. El reto de la COVID demostró que teníamos una capacidad superior a lo que pensábamos que teníamos. O sea, el estrés de la necesidad de hacerlo muy rápido generó realmente un nivel de concentración en las personas que trabajaron, donde aplicaron todo lo que tenían de conocimiento. Y realmente esto nos ha mostrado que realmente tenemos la capacidad de enfrentarnos a retos mucho mayores de los que hemos hecho, no solamente seguir aportando con respecto a la batalla de la COVID, sino además a nuevas vacunas, algunas de las que venían prácticamente terminando, por ejemplo, vacunas en el Mococo para los niños, La reanimación del inmueble forma parte de un amplio programa de recapitalización de plantas biotecnológicas e instalaciones subordinadas al Instituto Finlay. Ha habido el mismo espíritu de devolver el esfuerzo soberano hacia la institución. Hemos tenido muchas personas que han hecho donaciones cooperativas, cuentas propistas, empresas que han hecho donaciones para esta inversión. Estas inversiones se lograron hacer en el tiempo que se hicieron y en el contexto que se hicieron, porque recopilamos mejor del Instituto Superior de Diseño Industrial, de la Universidad de La Habana, de la EDI, de todos los elementos tecnológicos, de muchas empresas, de muchas formas de gestiones estatales, no estatales. Y eso, bueno, realmente nos hizo llegar al momento en que estamos manteniendo los diseños con el rigor y los estilos que queríamos conservar. Luego de siete meses de ardua labor, la reinauguración de la Dirección General enaltece el desempeño del colectivo en el desarrollo y producción de las vacunas soberanas. A la par, fortalecerá la gestión en materia de comunicación y la concepción del Instituto como empresa de alta tecnología a nivel internacional. Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.